Hola, estamos conversando con Javier Milei, él es autor de Desenmascarando la mentira keynesiana. Javier, ¿qué máscaras usa el keynesianismo? Bueno, primero gracias Luis por la entrevista. Y básicamente lo que quiere mascarar la obra de Keynes y el keynesianismo es que en rigor ha sido un panfleto escrito a beneplácito de políticos ladrones, corruptos y o mesiánicos. Entonces, básicamente, tal como señalaba Haslitt respecto a la teoría general, Haslitt decía, mira, todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo y básicamente el libro lo que hace es destruir todo el marco analítico preexistente, que son todos los modelos que derivan del tronco conceptual del análisis ahorro-inversión de Vixel, ya sea la escuela de Estocolmo, la escuela de Cambridge, Inglaterra, previo a la teoría general y la propia escuela austríaca, donde si bien cada uno de ellos tenían distintos matices y enfocaban distintos tipos de problemas a la luz de lo que querían explicar, todo el mundo tenía claro cómo funcionaban las cosas y básicamente de qué dependía el progreso de una nación, donde básicamente es el ahorro y justamente lo que hace Keynes en su teoría, si se la puede llamar así, es justamente destrozar esa idea y para Keynes el derroche es la virtud y ahorrar es malo y justamente si hay algo que los políticos quieren es gastar. Entonces, o sea, a ningún político le van a dar una medalla o lo van a premiar por ahorrar, sino que los van a felicitar por cortar cintas, ¿no? Entonces, y Keynes justamente lo que hace es escribir para ese tipo de políticos, ¿no? Y de hecho, cada vez que vos, digamos, encontrás un político corrupto, siempre tiene un keynesiano dándole letra. Es decir, es el que tiene el marco para fundamentar las peores aberraciones. Descontando el argumento del derroche, ¿cuál es tu argumento keynesiano favorito? Hay varias cuestiones, o sea, por eso el libro arranca con lo que era el formato previo a la teoría general, porque la teoría general, por ejemplo, la función de consumo. La función de consumo keynesiana deriva de una malinterpretación de Keynes. Keynes no había estudiado en Economía más que un solo curso con Marshall, y Marshall era casi como el campeón del equilibrio parcial. Y entonces, por ejemplo, Keynes toma una función de demanda de equilibrio parcial y la lleva a equilibrio general, y eso es lo que después le permite derivar el multiplicador. Ahora sucede que esa derivación del multiplicador es una violación a la restricción de presupuesto. Es decir, porque vamos a hacerlo fácil, ¿no? O sea, suponete que tenés un ingreso de 100, 80 se consume y 20 se invierte. Entonces, o sea, el formato de la función de consumo keynesiana le permite hacer un despeje que dice que el ingreso es 5 veces la inversión. Entonces aparece un trasnochado que dice, bueno, si vos de 20 la llevas a 40, ahora, digamos, el ingreso no va a ser 100, va a ser 200. Y en realidad eso es una aberración, porque en realidad si vos llevas a 40 la inversión, lo que va a pasar es que el consumo va a caer a 60 y no que va a saltar a 160. Y eso también, digamos, o sea, esa violación, la restricción de presupuesto, también, digamos, tiene otras consecuencias, porque eso permite que el ajuste de cantidades en el modelo keynesiano, eso es lo que después Keynes lo liga con la demanda de trabajo, entonces eso, junto con la oferta, digamos, le permite determinar de trabajo, le permite determinar el salario nominal, ¿sí? Y es interesante porque a la inversión le quita toda sensibilidad respecto a la tasa de interés. Entonces ahora, a ver, en el marco previo a Keynes, la tasa de interés, que es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, se determina en el mercado de bienes. En el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero. Keynes rompe esa estructura y en el mercado de bienes determina el ingreso. Con ese ingreso determina la demanda de trabajo, que al cruzarla con la oferta de trabajo permite determinar el salario nominal. Una vez determinado el salario nominal, rompe con toda la teoría del valor, digamos, que arranca con Menger, con Hemons y con Balra, ¿sí? Toda la teoría subjetiva del valor. Y él construye el nivel de precios como un markup sobre los salarios. Y entonces queda descolgada la tasa interior. La tasa interior determina el mercado monetario. Con lo cual, digo, rompe la intertemporalidad, violenta la restricción de presupuesto. Y bueno, obviamente, nada de eso bueno puede salir. Y la política fiscal del derroche se convierte en la virtud y el ahorro en lo malo. Entonces, no por nada, aquellos países que aplican el keynesianismo, en serio, terminan en crisis inflacionarias. O terminando teniendo brutas crisis, creo, como, no sé, el caso emblemático es Argentina. Un país que durante más de 70 años ha aplicado este keynesianismo irracional y ha hecho de que ser el quinto país más rico del mundo en términos de PBI per cápita, hoy seamos entre el 55 y el 60 y estemos al borde de una nueva crisis. En eso de ayudar a la gente, de ahí la idea del Estado presente. Bueno, exactamente. Porque una de las cosas que plantea el propio Keynes es la redistribución del ingreso. Porque dice, mira, los capitalistas tienen una propensión marginal a ahorrar muy alta respecto a los trabajadores. Entonces, si vos redistribuís el ingreso desde los capitalistas hacia los trabajadores, eso lo que va a hacer es aumentar la propensión marginal a consumir, con lo cual el multiplicador ahora es mucho más grande. Entonces, cuando vos redistribuís el ingreso, además generás un efecto expansivo sobre el consumo y entonces va a hacer crecer el PBI. Un disparate. Porque en realidad lo que vos estás haciendo es achicar el ahorro y al achicar el ahorro, lo que estás haciendo es matar a la inversión. Y lo malo de esto es que supuestamente eso se hizo para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población. Y que en realidad cuando vos dejas de acumular capital, la productividad pasa a ser más baja y los que terminan siendo los más perjudicados son los segmentos más vulnerables de la población. Ahora, claro, cuando el keynesiano te propone este cuento de hadas y vos le venís con la realidad, digo, sos acusado de un montón de cosas horribles y hasta casi que dicen que odiás a la gente y que querés matar a la gente. O sea, entonces, a mí me pareció valioso ponerlo todo en un libro. Es decir, bueno, miren, estas son todas las mentiras keynesianas y para lo único que sirve es para darle argumento a los políticos ladrones y que la gente quede al tanto y que quede claro desde la propia letra de Keynes. Y cuando vos explicás esto de que el crecimiento viene en realidad por la inversión y la inversión se financia con ahorro, con lo cual vos para crecer necesitás ahorro, vas al capítulo 23 de la teoría general y lo que vas a encontrar es que justamente lo que dice que genera crecimiento es el consumo. Finalmente, Javier, ahora que el libro ya está publicado y que has tenido oportunidad de discutirlo, ¿qué le quitarías y qué te faltó poner? Digamos, lo que sería una próxima versión del libro trabajaría bastante más sobre el análisis económico previo a Keynes para que desde el punto de vista del análisis de la teoría del pensamiento económico sea todavía mucho más profundo, para que quede bien claro la contribución de Víxel, qué era lo que discutía la escuela sueca, qué era lo que se discutía en Cambridge y qué era lo que discutían los austríacos, porque hay temas que, por ejemplo, no están abordados en el libro. Por ejemplo, una de las contribuciones fabulosas que tiene Mises en la teoría del dinero y el crédito, pero la dinámica requería que el libro fuera publicado a la luz del debate en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!